¡Hey! ¿Qué onda gente? Estamos en un nuevo video de Black Fritz y hoy vamos a estar grabando algo muy interesante y es ¿Cuál es la mejor raza de todo el juego? Vamos a abarcar la B1, la B2, la B3 y la B4 de todas las razas para que ustedes estén bien bien informados y ustedes digan ¡No! Pues está bastante bien y me dirán, Kai ¿Por qué desde la B1, B2, B3 y B4 no? Bueno, porque sé que hay mucha gente nueva en el juego y si tú eres nuevo pues te invito a que veas todo el video para que pues sepas cuál es la mejor Y así cuando ya seas B4, B5, B5 decía, no, pero ya cuando seas B4 sepas cuál es la mejor, B3 y bueno, sepas tus beneficios Ya que te voy a estar diciendo todos sus beneficios, sus contras y por qué la recomiendo, para qué la recomiendo si es para Faro o PvP Entonces bueno, vamos a empezar con esta guía ya que pues la verdad va a ser bastante rápida, eso espero Vamos a tirar primero una frutita random con Xeolés y vamos a decirle, ¡Oh Xeolés, padre! Ya te buggeaste de tanto poder que me diste con la resorte, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Ignoren, este es la verdad de Mammoth con esto, la verdad que no sé por qué tengo esto, pero bueno Vamos a ir de paso ya al video Como ya pueden estar observando, acá tengo una que dice sirve, sirve poco y no sirve Ahorita les voy a decir las beneficios y ventajas de cada una Por ejemplo, de la Uman no sirve, se preguntarán por qué La versión 1 de la Uman no tiene nada de ventajas, o sea, no sirve, prácticamente no te da nada En pantalla igual van a tener todo, todo de lo que te da la B1, la B2, B3 Para que ustedes estén bien informados y vean que no les miento, todo esto lo saqué de la wiki Y yo se los estoy ordenando Luego sigue la raza Cyborg, tampoco sirve, solo que se ve más fachera porque te dan un artefacto, ¿no? Pero bueno, no tiene ventajas tampoco, la verdad que es bastante, bastante malo Luego sigue la Mink, estoy hablando de la B1 Esta te aumenta por 1.5, o sea, en vez de que tengas 1, tienes 1.5 de tu velocidad O sea, pues ya sirve poco, ¿sabes? Sirve muy poco, pero sirve La verdad, la Skype ya no creo que está peor, la verdad Aunque tiene un poquito, te dice que es la altura Cuando saltes vas a salzar un poquitito más alto, muy poquito Luego tendríamos la raza Go, la verdad que esta sí ya sirve Se preguntan por qué, porque tiene regeneración, aumenta la verdad, ligeramente Y aparte la noche eres un 30% más rápido, o sea, yo creo que está bien, aunque solo de noche Y luego seguirían la Fishman, que para mí es la mejor B1 Ya que aguantas el agua con fruta Y yo creo que al inicio está muy, muy bien Entonces para mí, B1, les recuerdo B1 Así que daría mi tier list Ahora vamos a pasar con B2 Se preguntará, ¿no? Vamos a ver qué da la B2 de la Human Te aumenta la velocidad de movimiento Es muy poquito, casi nada También tu Flash Spot Step Que para los que no se... para los que se pregunten ¿Qué es el Flash Step? Bueno, les voy a enseñar acá rapidito Por ejemplo, cuando usas la R pueden ver que tenemos esto Bueno, en la B2 de la UMA te lo aumentan O sea, tienes más rango, cosa que está bien A mí me parece una cosa bastante buena Y te aumentan el rango, ¿no? Eso es algo bastante piola Y también te da una esquiva adicional O sea, con el Ken de visión te da una esquiva adicional Y la verdad que está bastante bien Y aparte se regenera más rápido Y ya también, estos con la versión 2 también te da Como te decía, una distancia mayor Es algo bastante, bastante bueno Y ahora, entonces, con eso que sabemos Ya podemos decir que en la... ¿Van? ¿Sirve poco? Bastante Yo creo que ya sirve Yo creo que sirve La verdad que yo creo que ahí sí ya sirve bastantito más Vamos a pasar con la Conejo Que es la Ming, ¿no? La Conejo te da... Si ves que tenían 1.5 de velocidad Ahora tienen 2 Y aumenta también tu longitud de... Pues de energía, ¿no? Porque ahora ya vas a gastar muchísimo menos Yo creo que sí sirve y sigue sirviendo muy poco Desde mi perspectiva Luego tenemos la Shark Que sigue aumentando su resistencia en el agua Y aparte eres mucho más veloz en el agua Entonces yo creo que está bastante bien Y luego seguiría la Gold Yo creo que sigue siendo mucho mejor que la 1 La verdad que sí Luego la Gold te da... Cada vez que golpeas a un jugador te cubra el 25% O sea que esto lo hace mucho mejor Y también pasa con los jugadores Pero con un 5% O sea yo creo que está bastante, bastante bien Luego tenemos la Raza Ángel Que tu primer salto va a ser mucho más... Bueno, un poco más alto, ¿no? Y tu energía se va a gastar menos cuando hagas salto Para mí se me hace un poco mejor la Ming que la Skypear Y luego ya por último tendríamos la Cyborg La Cyborg que nos da 10% de defensa contra todos los ataques Excepto de fruta Entonces yo creo que está bastante bien Y 15% de daño recibido Se va a convertir en energía Ahí sí ya sirve bastante Yo creo que ya quedaría algo tal que así Incluso la Unman aquí Está rozando ahí Pero recuerden que esto es B2 Ahora vamos a pasar a B3 Para la B3 vamos a empezar otra vez con la Unman Y también esto que te da Desbloques una habilidad Bueno, todas te van a desbloquear una habilidad Que entre más baja sea tu salud Vas a aumentar tu daño También el tiempo de reutilización del... Pues de la R, ¿no? Que les dije que como que nos tepeamos Se reduce Y también pues aumenta la distancia, ¿no? Entonces yo creo que sirve poco Y a ver... La verdad que... Uy, uy, uy Bueno, dejen cambiar los parámetros rápido Ya cambió los parámetros Y yo creería que ya es una raza buena Ahí van a poder sirve poco buena raza Y meta, ¿no? El de B3 Ahorita estamos hablando de B3 Ahora vamos a pasar con la Mink B3 Esta la verdad que te da igual tu habilidad No aumentas la velocidad de movimiento De cuatro veces la su velocidad O sea, ahora eres 400% más rápido O sea, si antes eras 100% Es la velocidad normal Ahora eres 400% Aumenta también tu longitud de... Pues de TPS O bueno, más bien acá no es de TPS Sería más bien Si ven los dashes estos de la Q Bueno, aumentan los dashes Aumenta la distancia Yo creo que está bien La verdad a mí se me hace muy buena habilidad eso Y... ¡Pum, mamud! Y también disminuye el tiempo de reutilización al correr A mí se me hace bastante bien eso Y yo creo que está... Yo creo que sería mejor que la Uman La verdad que sí Yo creo que sí, la verdad Luego seguiríamos con la Shark Amigo, amigo Y con la B3 te da un escudo Que bueno, aguantas el 70% del daño O sea, si te hace 10.000 de daño Nada más recibirías 3.000 Porque el 70% te lo canceló Entonces yo creo que está bastante bien Y también aparte Eres inmune al agua totalmente Y tienes una buena velocidad en el agua Entonces yo creo que es meta La verdad Para PvP Es meta Ahorita se los voy a ordenar para farmeo Luego la Gol que te da También nos permite usar habilidades más rápido O sea, su velocidad de carga es muchísimo más rápida Cosa que está bastante bien Y mejora el daño general contra jugadores Y también te aumenta la velocidad y la defensa en un 15% Está bastante, bastante bien A mí se me hace una muy buena raza Meta quizás Y, oh, por aquí más o menos Luego tenemos la Cyborg Que este nos da un aumento de defensa del 30% Que está bastante bien O sea, hacemos como una Fishman Pero tenemos el 30% en vez del 70% Pero se preguntarán por qué Porque aparte tenemos Rayus Que hacen daño O sea, quitan el Kent Y eso es bastante, bastante bueno Yo creo que esta también está en meta Y la verdad que sirve muchísimo La verdad que sí Te da defensa y ataca a la vez Y luego ya por último Tendríamos la Sky Que te aumentan la defensa en un 15% Y también te da una cura De alrededor del 20% de salud Y así como el 10% de energía También se regenera la salud y la energía O sea, que está súper bien Y más si lo combinas con el accesorio de ley Entonces yo creo que así quedaría Mentearles de las B3 Fishman, Skypie, Cyborg, Gold, Mink y Uma La verdad que son bastante, bastante buenas las 6 Y ahora esto es para PvP Ahora para farmear Como yo te la recomendaría Cyborg, Mink, Fishman baja La verdad que sirve poco La verdad que sí Y luego ya sería la Skypiea La verdad que sí, te cura Pero primero sería la Gold La verdad que sí Con Buda, la verdad Está bastante roto Y yo creo que así quedaría Para farmear Ok, la anterior era para PvP Y ahora vamos a pasar con la de las B4 Si ustedes no saben cómo se consiguen las B4 Pues es bastante fácil Entre comillas Entre comillas Primero deben de derrotar a Katakuri B2 Y les va a dar un fragmento Que van a poder ver Que es el fragmento espejo S-Mero S-Mero Y ya luego consiguen Mirage Consiguen una tuerca Y van al gran árbol Y ahí la ponen Y bastante fácil Hacen unos trials Y bueno ya pueden buscar un tutorial Ya que hay demasiados tutoriales Y ya no Entonces ahora sí Vamos a pasar con la tier list De las B4 Y van a poder ver Que está por acá Ya la hice más chiquita La verdad que sí Porque Porque se preguntarán Porque aquí no hay malas razas La verdad Entre las B4 No hay malas razas La verdad que acá Todas son bastante buenas Todos tienen lo suyo Y por eso es que No las estoy poniendo Como en mala Una categoría que sea mala Porque en general No hay ninguna raza mala Y vamos a empezar Juega la Skype Yo en personal Es med Yo uso Skype Y es muy buena Te cancela O sea Si un enemigo te hace combo Que no sea un NPC Literalmente no va a poder Hacer combo Porque lo vas a arrodillar O sea Está bastante Bastante bien Y bueno Como ya saben En pantalla Les estará apareciendo Que da cada raza No Pues la verdad Aparte Robas energía Puedes volar Y aparte Con la B3 Si la juntas Te curas O sea Robas energía Te curas Literalmente Vas a estar al máximo De todo siempre Y los arrodillas Y les haces daño O sea Es muy muy roto Literal Y luego también Tenemos la Cyborg Que esto que nos da Bueno Nos da La defensa De la B3 ¿No? También nos da Que se puede combinar Con la B4 Y sus orbes Que hacen una banda De daño O sea Es una banda De daño Literalmente Es rotísimo Nos da Un super Y los orbes Que quitan Y bueno Están bastante Bastante bien Yo creo que Es buenísima La verdad Quizás no es meta Pero si Es bastante buena Y esto es para PVP Ahorita les voy a decir Para farmeo Van a poder observar Que aunque La Sky Sea mejor En general La Cyborg Es counter De la Sky Por si no sabían Pero bueno Vamos a dejarla ahí Porque la verdad Que ahí se lo merece Luego tenemos La Goul Que recientemente Fue mejorada Y la ICB4 Hay un video En el canal La verdad Que está bastante bueno Ya queda un campo Que también Hace counter A la Sky No deja Que se regenere Nada de la vida Aunque activa La B3 Cosa que está Bastante bien Creo que Hace ceguera Y también Los hace más letos Cosa que está Bastante bien Y aparte Roba vida Yo creo que es buenísima La verdad Que sí También tenemos A la Uman Que esta aumenta Su daño La verdad Que es bastante bueno Y yo creo Que la voy a estar dejando Por ahí La verdad Ahorita no está muy rota Al inicio Sí porque su contador Volaba así por los cielos Y ah bueno A mí en lo personal Se me hace muy buena Pero hay algo En lo que peca Y es de que No tiene defensa Y te hacen cualquier combo Y bueno La verdad Que sí Luego tenemos La Mink Que pues Está bien Ah bueno También tiene Tres pasos rápidos Así pum 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 Te teletransportas Muy rápido Está bien Luego tenemos La Mink Que es buena Pero no veo Más allá de ella Solo Es correr A los run Y pum Y ya La verdad Tienes tornados Y eso Pero A comparación De estas razas Yo creo que Está bastante bien Ahí Y luego tendríamos La Shark Que es buenísima La verdad Que sí Tiene el escudo Tiene la Los haces lentos A los enemigos Lo juntas con la B3 Te haces un tanque Literalmente Nada Te baja vida Entonces así quedaría Para PvP La Shark A pesar de los nerfeos Sigue siendo meta Luego tenemos La Sky La Go La Cyborg Que aquí Estas dos Están haciendo PvP Yo creo que Están al mismo nivel Pero ahorita Creo que la Go Le gana Ahora para farmear La Cyborg Se hace top 1 La verdad que sí La esta baja Y la Sky Queda segundo La esa tercero Yo creo que sería Ahí Ahí Y la verdad que yo creo Que quedaría así Para farmear NPCs o sea Farmear niveles Y para raids Quedaría así Yo creo que está Bastante bien Y ustedes ya déjenme En los comentarios Que opinan De esta tierlay Si la hice bien Si la hice mal Ustedes también pueden Dejarme sus comentarios En lo personal Yo he probado Casi todas las B4 Ya solo me faltaría La Mink Y bueno Para mí quedaría Así el top Siendo sinceros Entonces nos veremos En un próximo video Siendo unos Mammoths La verdad que Ustedes déjenme Saber ideas De que puedo grabar Para próximos videos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!